Una y otra vez más Para producciones musicales Cajamarca Aquí está su amigo William Verán El día que nos conocimos Está grabado en mi mente El día que nos conocimos Está grabado en mi mente Eras una estudiante Linda chica adolescente Eras una estudiante Linda chica adolescente Linda chica adolescente Me enamoré locamente Fue una loca ilusión Me enamoré locamente Fue una loca ilusión Te di todo mi cariño Y este amable corazón Te di todo mi cariño Y este amable corazón Y este amable corazón Loco, loquito Ya estoy por ti corazón Enamorado, ilusionado Te amaré toda la vida Yo nací para quererte Eres parte de mi vida Y te amaré hasta la muerte Eres parte de mi vida Y te amaré hasta la muerte Y te amaré hasta la muerte Gracias, 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 gracias Gracias le doy a tus padres Por traerte a este mundo Para quererte y amarte Y te amaré hasta la muerte Para quererte y amarte Como un amor tan profundo Gracias, 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 gracias a tus padres Y te amaré hasta la muerte Y te amaré hasta la muerte Amor tan profundo, gracias le doy a tus padres por traerte a este mundo, para quererte y amarte como un amor tan profundo Tu Saladina, tu heredera, Santos Cueva y Robert Cantalán, con ganas y ganas Tu Saladina